¿Está bien? ¡Ya! Momento lúdico, momento de juego, momento de divertimento, momento de competencia. ¡Sí! La historia es así, yo tengo unas preguntas. Mis estrellas, mis comediantes, mis ángeles de rada, tienen que... Preguntas bien argentas, ¿sí? Que se pueden responder con un número. ¿Está bien? Como por ejemplo, lo que usted se sabe. No le da ningún ejemplo, ningún ejemplo. ¿Estamos? Arranco. Ese globo se va inflando. Cuando dan la respuesta correcta, el globo deja de inflarse y se pasa al siguiente compañero. ¿Está bien? Al que le explota claramente es el que pierde y se le da un manguerazo en el lomo. ¿Estamos? Arranca a inflar el globo y yo los voy a ayudar con más o menos. ¿Está bien? ¿Eso está claro? Va. Arranca. ¿Cuántos jugadores de San Lorenzo estuvo Silvia Zuller en una sola noche? Siete. Más. Ocho. Perfecto, pasa. ¿Cuántos años tenía al morir el General San Martín? 77. No, menos. 75. Menos. 73. Menos. 72. Perfecto, pasa. ¿Cuántas obras editó Jorge Luis Borges entre cuentos, poesías y ensayos? 70. Menos. 50. Menos. 30. Menos. 20. Más. 25. Un poquito más. 26. Más. 28. No, menos. Perfecto, pasa. Diga, ¿en qué año ocurrió la batalla de Chacabuco? En 1890. Menos. 1843. Menos. Dale, dale. 1810. Más. 1820. Menos. 1815. Más. 1816. Más. 1817. Correcto. ¿Cuántas películas filmaron juntos Alberto Olmedo y Jorge Porcel? Ocho. Más. 40. Menos. 10. Más. 15. Más. 18. Más. 22. Más. 31. Menos. Dale. 25. Más. 20. Más. 18. Boludo, más. Ah. 29. Menos. 28. Sí. ¿Cuántos barrios tiene la ciudad de Buenos Aires? 5. Ahí está. Ay, Dios. Perdió Pablo. Largar la manguera. Largar la manguera. Largar la manguera. Largar la manguera. ¡Soltá la manguera! Dios. Dios. ¿Qué haces? Viejo. Nada, es que me da bronca. 25. Más. 22. Más. 19. No sabré los números. Hacemos uno más. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cuántos barrios tiene la ciudad de Buenos Aires? Sí, sí. Y arranca Lucho. Ah, yo. Arranca Lucho. Ay, Dios. ¿Está? Arranca a inflar. Ya, ¿cuántos barrios tiene la ciudad de Buenos Aires? 100. Menos. No anda, sí. Menos. Callate. Menos. 72. Menos. 50. Más. Menos, menos, menos. Perdón. 48. Perfecto. ¿Cuántos hijos reconocidos tuvo José, justo José Durquiza? 4. Más. 10. Más. 12. Más. 20. Más. 30. Menos. 25. Menos. 24. Menos. 23. Perfecto. ¿Cuántos hijos reconocidos? No, perdón, ese es otro. ¿En qué año fue fundado el club atlético River Plate? 49. No, más. Menos, menos. Menos. 22. Menos. En el 11. Menos. En el 9. Menos. En el 7. Menos. 5. Menos. 4. Menos. 3. Menos. 2. Menos. 1. Perfecto. Sigue. ¿En qué año se fundó por primera vez la ciudad de Buenos Aires? 1758. Menos, 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 menos. 1.624. Menos, menos, menos. 1.400, no. Más, más. 1.562. Menos. 1.561. Menos, menos, menos. 1.548. Menos. 1.537. Menos. 1.536. Perfecto. ¿Cuál es el peso neto en gramos del alfajor rojito de chocolate? 60. Menos. 56. Menos. 55. Perfecto. ¡Ay, está injusto cuando pasaba! Nos vamos a cagar muriendo todos en este juego. ¡Qué tensión, hermano! No me quiero imaginar Sofobich con el shenga. ¡Dios! Vamos a hacer después un especial. Todo jugando este juego. Pero con lo que te regalaron el... Con el otro. Con el otro. Tengo una sección hermosa. Porque seguramente les han preguntado o se han preguntado, ¿qué hubiese sido de mi vida si no hubiese sido comediante? Bueno, vos, vendedor de electrodomésticos, está claro que fue lo que pasó. Pero después de que intento... Pero cuando ahora que sos comediante decís, pero si no hubiese sido comediante y la vida ya me había venido en gracia que no hubiese sido... ¿Qué hubiese sido? Si pudiese o pudiera elegir. ¿Sí? Me gustaría que piensen cada uno, por ejemplo, Lucho, ¿cómo hubiese sido tu vida si fueras animador de fiestas infantiles con nenes insoportables? Los nenes son insoportables intrínsecamente, me parece, así que sería una redundancia. Me gusta que volviste a usar la palabra intrínsecamente. Intrínsecamente. Decíla de vuelta. Intrínsecamente. Perfecto. Perfecto. Decí corazón de la recorazonería. Corazón de la recorazonería. Corazón de la rec... No vas a poder. ¿Cómo es? Corazón de la recorazonería. Corazón de la recorazonería. Hace esto, hace esto. Hace así, hace así. Los pulgares para abajo, bien para abajo. Ahora venía así y hace... ¿Qué pasó? Puto, dale. Si no, o si no... Porque me viene con cuestiones verbales. Hagamos lo que está haciendo la gente ahora. Cambiando de canal, cambiando de canal. Yo si fuera animador infantil de niños insoportables, les daría agua tónica, caramelos media hora. Para que entiendan que el mundo no es un lugar mágico, pibe. Para que entiendan lo que es la realidad directamente. Les estoy haciendo un favor a la comunidad. Y una patada en el pecho a la que molé. Había un mago, el mago es lo primero, que ahora había fiesta infantil y bla, bla. Y el chabón era los que molestaban, que siempre son de la primera fila, los que bardean, que arengan a los de atrás. En los pañuelos le había puesto un pedacito de plomo. Y le daba, nadie lo notaba. Le hacía pac, pac, pac. Nadie lo notaba. Entonces los pibes se calmaban y se calmaban todos. Hermoso. Bien. Y es real. Se puede buscar en la historia de la magia argentina. No voy a decir el nombre porque estamos ya en televisión. Hermoso mago de rame cerebral. El mago magia no es chabón. ¿Cómo? La aparición de... El ACB. Fernando Sargeao, si hubiera sido sicario... Bueno, yo creo... No, soy muy despelotado. Creo que soy un sicario que ya al toque lo agarran. Porque dejo en el auto toda evidencia, tirado todo. Dejo el arma tirada en cualquier lado. No la limpio después, me rebalo con la sangre. Dejo... Como sería muy despelotado para sicario. Dejo todos los mensajes, guardo, ok, che... Ay, no sé si te tenía que pedir más guita o no. Todo un lío, no me agarran enseguida. No podría ser, lo siento. Perfecto, no va a sicario. Juanpi, ¿por qué le pusieron esto a él? Chofer de micro de viaje de egresados. Sería el buchón, el chofer buchón. De repente freno en el puestito de policía. Digo, mirá, ¿a qué le estás cabiendo el frenete? O me convidan o buchoneo todo. Hermosa tu actividad, ¿eh? Si no fueras comediante y serías estatua viviente a la que estás hace mucho tiempo... Todos lo imaginamos pintado de blanco, ¿no? Y solamente te dejaron diez mangos y hace rato que estás. Me estás imaginando desnudo, sos un zorro. Sos un zorro. Con unos pequeños almas. Es obvio que sería una estatua de botero. Es una estatua de botero, seguro. Podría también ser un angelito. ¿Viste que los dibujan? No, yo creo que la estatua viviente la abandono porque soy inquieto. ¿No? Y ahí, de ahí yo creo que paso a mimo, que es como no hablar pero moverse. Y si fracaso voy a payaso callejero que no te hace falta nada, ¿viste? Para payaso callejero es... No hay que ser gracioso, hay que ser mafioso. Es decir, contás el chiste y decís, ¿eh? 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 ¿Gracioso o no gracioso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? ¿Viste que el payaso callejero tiene un multo en la espalda y tiene un 22? ¿Tiene un 22? ¿Cuánto? ¿Dos lucas? Dejale dos lucas al payaso o monó. ¿Es gracioso o no es gracioso? ¡Es gracioso! ¿Y cuéntame? ¿Y cuéntame la llave del auto? ¿Viste que son un dúo y uno le pega al otro como con algo? Con una madera. ¡Ah! ¡Dime! Así que... Bucaracha y... ¿Cómo era que había dicho el otro el nombre de los payasos? Muy buenos. ¡Ay, no me acuerdo! ¡Ay, no me acuerdo! Gracias.